El 5 de enero de 1933 comenzó la construcción del puente Golden Gate, una de las estructuras más reconocibles del mundo, siendo además en el momento de su finalización en 1937 el puente colgante más largo del mundo y lo siguió siendo durante 27 años. Joseph Strauss fue el visionero del puente e ingeniero líder de este proyecto, pero el ingeniero Charles Ellis y el diseñador Leon Moassif también jugaron un rol fundamental en el éxito del icónico puente. Su ubicación frente al océano Pacífico y a 20 kilómetros de una gran falla representó un gran obstáculo natural a superar en el momento de su construcción cargas sísmicas, grandes mareas, vientos huracanados y corrientes oceánicas. La construcción del puente puso de manifiesto los avances de la ingeniería en los 20 años anteriores, reforzados por los avances en el campo de la metalurgia, el trenzado y galvanizado de cables, incrementados por los últimos descubrimientos en materia de medición de cargas ocasionadas por los vientos, permitiendo la construcción de un puente elegante a la vez que es flexible y resistente.